Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Estamos acá en el preuniversitario Martín de Higo Llanos. Bueno, acá hay dos colegios, el colegio número 2 y el colegio número 3 de la circunscripción 24 de acá del Consejo Popular de Punta Gorda, donde en breve ejercerá el voto el doctor Roberto Tomás Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido. Bueno, en esta circunscripción, básicamente en este colegio número 2, deberán asistir o tienen derecho a ejercer su voto 365 electores. Comentarles que en toda la provincia son 506 las circunscripciones y 735 los colegios que han abierto ahora justo a las 7 de la mañana. Bueno, un ejercicio, un empeño de país por la elección de nuestros diputados al Parlamento en la décima legislatura, cargo en el que fungirán durante los cinco años. Y les decía que es un esfuerzo de país, es en medio de las condiciones, digamos, económicas y no solo de Cuba, sino también del mundo, pues un empeño que nuestros electores, pues, asistan a las urnas y desplegar a estas elecciones nacionales, donde, por ejemplo, participa todo el pueblo desde la propia constitución de los colegios, de la propia elección de las autoridades electorales. En Cienfuegos, más de 14 mil personas, incluidos pioneros, también algunos colaboradores, autoridades electorales propiamente en las mesas y los supervisores participan dando transparencia a este proceso. Les decía hace unos minutos, bueno, pues que esperamos el ejercicio del voto del doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido. Bueno, nos anuncian que justamente el doctor está entrando, viene acompañado de su madre en esta circunscripción muy cercana a este colegio. El doctor vivió, hizo su vida junto también al campeón, al que nosotros en esta central provincia denominamos el gigante del escambray, Antonio Muñoz, que es su vecino, le decía, viene acompañado del doctor de su madre, vivió en este lugar hasta que comenzó a desempeñar sus funciones, primero como viceministro, primero, disculpen, de Salud Pública y luego como ministro en el año 2009 y ya después, en el año 2019, como viceprimer ministro del país. Hasta la ejecutoria de estas funciones que, por supuesto, requirieron su presencia en la capital, pues el doctor que se había graduado como doctor en ciencias médicas en 1991 y comenzó a trabajar en un policlínico de su natal, municipio de Rojas y luego, bueno, pues estuvo como director provincial, director municipal de Salud Pública en ese municipio de Rojas para después desempeñarse como primer secretario del partido en la provincia. Les reitero, bueno, están viendo ustedes el momento de la llegada del doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central de Partido, y bien, buenos días. Con su madre al ejercicio, al ejercer el voto, y nuestro campeón Antonio Muñoz, líder honronero. Antonio de Juan Muñoz, el gigante del escambrano. El gigante del escambrano. Con mi niño y acompañando Morales. Buenos días, bienvenido. En este distrito también, por el que está nominado el candidato a diputado en la Asamblea Nacional, el doctor Roberto Morales Ojeda, pues también tenemos al candidato a diputado más joven, más joven de la provincia de Cienfuegos. Entre los 20 candidatos a diputados de la provincia de Cienfuegos, pues el más joven también está en este distrito y comparte la candidatura con Roberto Morales Ojeda. Se trata de Lázaro Alejandro Romero Álvarez, de 23 años, maestro, hoy miembro del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas. Les reitero que en esta circuncrición, donde en este momento está ejerciendo el voto, va a ejercer su derecho al voto, pues deben asistir o tienen derecho a ir a las urnas, 365 electores en la circuncrición número 24, colegio 2, del Consejo Popular de Punta Gorda. Ustedes están asistiendo a este ejercicio transparente cuya convocatoria realizara el Consejo de Estado el 1 de diciembre de 2022 según Ley Electoral 127. En este momento, también está esta gloria del deporte cubano, Antonio Muñoz, cumpliendo, digamos, todos los pasos previos legales para el ejercicio de su voto. Bueno, votó el doctor Roberto Morales Ojeda. Les decía, miembro del buro político y secretario de organización del partido, con una trayectoria desde que se graduó en 1991 como doctor en medicina y comenzara a trabajar ahí en su municipio natal, en Rojas, en un consultorio médico, para luego ser ministro y vicepresidente primero del país. Buenos días. Acá, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Ismar, y un saludo para ti y a través de ti también a todo el pueblo cubano en este día tan especial de las elecciones nacionales del Poder Popular. Siempre una felicidad volver en compañía de su madre a este lugar donde usted vivió y de alguna manera también continúa viviendo. Es una felicidad siempre encontrarse con las personas. Es un ejercicio electoral difícil, complejo por las circunstancias que vive el mundo y vive el país. ¿Cómo lo aprecia usted? Bueno, realmente estas elecciones nacionales del Poder Popular que se factúan hoy en el país, que es un día de fiesta, de alegría, de democracia, realmente se efectúan, como tú expresabas, en un momento desde el punto de vista económico complejo, pero que también constituye para todos nosotros, participando en estas elecciones, una contribución a lograr saltar cada uno de los obstáculos que nos ha seguido imponiendo el gobierno de los Estados Unidos con esa política que data desde los años 1960 hasta nuestros días y que en este último periodo, precisamente cuando enfrentamos la pandemia de la COVID-19, se ha recrudecido con el gobierno de Trump, que se ha mantenido en el gobierno de Biden y que la inclusión nuevamente de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo le agregó nuevas medidas que realmente imposibilitan al país de un grupo de actividades desde el punto de vista económico y comercial que tributarían al bienestar y al mejoramiento de la vida de cada una de las cubanas y cubanos. En el día de ayer, nuestro primer secretario y presidente de la República, en la cumbre de República Dominicana, en San José, denunciaba una vez más esta política hostil del gobierno de los Estados Unidos. Pero como mismo supimos vencer la COVID-19, esa pandemia que tantas muertes ha traído en el mundo y tantas lesiones nos ha dejado, y también como estamos venciendo la situación compleja que hemos vivido también en el sistema electronegético, venceremos también la situación de los alimentos, de los precios, el mejoramiento en sentido general de la calidad de vida, que es algo que aspiramos en nuestro país. Nosotros creemos que esta nueva legislatura, la décima de la Asamblea Nacional, tributará con ese propósito, aun cuando es una Asamblea Nacional, desde el punto de vista numérico, mucho más pequeña, porque de 605 diputados, si son electos en el día de hoy, serán 470. Pero yo creo que lo que se ha logrado por la comisión de candidatura, lo que nominó cada una de las asambleas municipales del Poder Popular, da la garantía de que es una composición que se parece cada día más a nuestro pueblo. Según es de diverso nuestro pueblo, también es de diversa esa candidatura, donde hay realmente una composición superior de jóvenes, de mujeres, de negros, de mulatos, de personas con una preparación superior para aportar en el debate, en el análisis, que contribuya a darle continuidad al programa legislativo de nuestro país, en lo que se debe aprobar en este próximo periodo, pero también a garantizar a través de la fiscalización y del control, que lo que se ha aprobado se implemente, porque es uno de los problemas que a veces tenemos, que mucho de lo que se aprueba no garantizamos que se implemente de la manera adecuada. Yo creo que en estos intercambios que se han realizado por los candidatos a diputados en los barrios, en los centros de trabajo, en los centros estudiantiles, también ha permitido contatar cuánto más se puede hacer por ese país mejor al que apostamos la inmensa mayoría de las cubanas y los cubanos. Muchísimas gracias. Bueno, será un día de elecciones transparentes. Como ustedes ven, ha sido posible ver, apreciar la asistencia a las urnas de varios de nuestros dirigentes, de varias de nuestras glorias deportivas, pero también de todos los cubanos. Decirles que en esta provincia más de 288 mil personas, electores, tendrán acceso a las urnas hoy en 735 colegios distribuidos en toda la geografía. Yo les deseo a ustedes una buena jornada y nos vemos en un próximo contacto. Muchas gracias, Mari, a ti y a la Televisión Cubana. Y a la prensa que ha jugado un papel extraordinario. Gracias.